¿Cómo se va evaluando el trabajo? El trabajo del profesor ya acá en esta semana que se ha tenido, se tuvo una victoria y ahora enfrentar al Nacional. Bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, por ahí también Nacional viene teniendo por ahí partidos que no sumen y bueno, creo que hay que ser un poco cuidadosos en la parte de atrás y bueno, cada oportunidad que podamos tener adelante tratar de concretar. Al mando de la tranquilidad, hay un triunfo ahora para trabajar un poco como asociado con relación al partido con Nacional, luego del triunfo ante Macara, ¿qué conclusiones quedan y qué es lo que se espera de este partido? No, creo que fue positivo, por ahí no veníamos ganando y bueno, creo que un partido así suma y en lo grupal creo que nos ayuda a tener un poco más de confianza que por ahí creo que era lo que nos faltaba. Entonces, pensando bien ahora el partido con el Nacional, tratar de, estamos trabajando en todos los aspectos y bueno, vamos a ir allá a plantear nuestro juego y a ser efectivos. Al mando, y no solo se consiguió un triunfo, sino que se comienza a sacar un peso encima. Sí, creo que eso lo deja a uno más tranquilo, saber que está haciendo las cosas bien y bueno, creo que uno está aportando con el equipo. Al mando, ¿qué se ha hecho hincapié en estos últimos días para lo que va a hacer este próximo partido? Bueno, creo que hemos trabajado tanto lo defensivo, también contra la definición, que por ahí bueno, creo que nos está ayudando muchísimo eso, entonces tenemos que seguir concentrados en eso. ¿Qué cambió con Perron? No, creo que cada técnico trae su granito de arena, su manera de trabajar, entonces creo que estamos aprovechando lo que él nos está ayudando y bueno, creo que también depende de nosotros cómo salgamos a la caña. Armando, ¿te motiva el hecho de que entraste contra Mocará, jugaste algunos minutos y fuiste esclave para que Rey le pudiera ganar el partido? Bueno, sí, por ahí creo que no tenía esa continuidad, que creo que cada jugador necesita. Tuve la oportunidad y bueno, creo que la supe aprovechar. ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal!